Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Creciendo con Sammy, ella es Sammy, yo soy Nain, la mamá de Samantha y en este video vamos a celebrar el día de San Valentín, vamos a ver la sorpresa de Samantha, ¿qué estás haciendo? Miki, vamos a mostrar los muñequitos, ¿quién es esta? Esta, ¿quién es? ¿cómo se llama? Maña, Mimi, Daisy, Daisy, ¿dónde está Donald? Donald, muéstraselo a los amiguitos, ¿quién más está? Miki, Mimi, 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 ¿quién más está? Mimi, 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 ¿quién es este? ¿cómo se llama él? Gato, sí es el gato, Mimi Año Año Turquio Esos son todos los... Ven, vamos a abrir tu sorpresa ��게 rompe, no va ¡Gracias! ¡Mira! ¡Miau! ¡Miau! ¡Se cayó el gato! ¡Miau! ¡Mira! ¡Aquí está el gato! ¿Quién más está? ¡Buti! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mini! ¡Mini va a hacer pipí! ¿Dónde va a hacer pipí, Mini? ¡Dile que vaya al baño a hacer pipí! ¡Pipí! ¡Pip daba a growl! ¡Vamos a треть abajo cm! ¡Jugua! ¡Mini va a hacer pipí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!